¿Qué te gustaría que la gente piense de ti? Ah, no, que piense lo que quiera en esto. No te importa. No, no, no. Pero no te importa de verdad. Pero sí, pero sí. No, hombre, pero por amor de Dios. Si de mí se dijo en Letra de Amol de todo, de todo. Desde que era un genio hasta que era un deficiente mental. Bueno, pues probablemente los dos, pero por lo menos uno se equivoca. Claro. No, eso no puedes hacer caso. Si te empiezas a preocupar de lo que dicen los demás, estás perdido.